Hola, buenas noches a todos nuestros seguidores de YouTube. Aquí estamos en Puebla, en el centro. Quería compartir con ustedes, aparte de esta belleza. Buenas noches, un poco despeinada, disculpen. No, 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 para nada, mi amor. La belleza es interna y externa. Pero miren, les quería mostrar qué divina iglesia estamos sentados aquí enfrente, aquí en este restaurante, que se llama El Comal. Está mero en el centro de Puebla. Aquí está padrísimo, muy colorístico, ¿no? Muy colorido, como muy pintoresco. Los luchadores. Los luchadores, ahí tienen los luchadores. Así que estamos ahora subiendo videos de aquí de Puebla. Venimos aquí a buscar nuestra casa, su casa, que con el favor de Dios vamos a tener aquí. Y estamos aprovechando la misma vez de salir a conocer Puebla, ¿verdad? A sus alrededores. Y nos encanta disfrutar y compartir con ustedes todos estos bonitos lugares. Y, pues miren, qué bonita iglesia, la verdad. Aproximadamente ahorita son las 10 de la noche aquí. Y miren, las calles tranquilas, la gente caminando sin ningún temor. Qué bueno, gracias a Dios. Y, pues, seguridad, como pueden ver ahí, al paso de la policía. Y, pues, aquí estamos muy tranquilos, disfrutando de esta bonita noche. Este, estén atentos. Mañana vamos a subir más videos. Por favor, suscríbanse a nuestro canal si les gustan los videos. Igual ponganle un like para que se puedan destruir nuestros videos con más personas, por favor. Y así les hagamos llegar más videos todavía más, ¿verdad? Entonces, pues, aquí nos despedimos porque vamos a cenar aquí en el Comal. Y les voy a mostrar un poco aquí del menú. Pero, chequen aquí lo que dan. Obviamente no podía faltar el mole poblano. ¿Ah? Y las semitas, que aquí es muy popular también. Las semitas de canasta. Pipián, queso, rajas, mole, papas. Bueno, de todo. Y, pues, aquí mi esposa, mi amor, anda, este, pues, anda peleando con una gripa que apenas le dio. Y, pues, ahorita se está tomando un delicioso té con miel y con limón. Pues, este, esperemos que se recupere pronto, ¿no? Bueno, saludos a todos, amor. Saludos a todos. Dios los bendiga. Cuídense. Bye. Bye.